Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER Hoy traemos un vídeo referente a la DLC 2.0, al eFootball 2023 Konami acaba de publicar hace unos minutos, en unas horas Mejor dicho, unos minutos, la imagen del Barcelona con Lewandowski Y la nueva camiseta, como se vería en eFootball 2023 Y cositas más, bueno, antes de nada chavales, aquí estamos estrenando Que me acaba de llegar la nueva camiseta de Uruguay para el Mundial de Qatar Ya sabéis, 91 de fútbol, tu tienda de camisetas favoritas No sé si la veis bien, chulísima, con estos bujeritos por acá, espectacular Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos Y nada amigos, aquí estamos en el Twitter de SGFootball Aquí tenemos, sesión 3, comenzó, vale ¿Qué significa esto? La sensación 3, que es el nuevo juego ya, el eFootball 2023 Que como dije, llevamos tiempo diciendo, sale en agosto, sale en agosto Y vemos aquí Según fuentes, la actualización tercera temporada O sea, ya la nueva temporada sería Saldrá en el mes 8, agosto De la siguiente manera Actualización para móviles Del 20 al 25 de agosto Periodo, periodo semioficial entre el 20 del 8 y el 38 Como dijimos, mediados de agosto O finales de agosto Para todas las plataformas, vale Lo que sería la nueva ya temporada El nuevo eFootball 2023 Con el DLC 2.0, vale Que traería, ya sabéis lo que trae Todas las ligas actualizadas Las nuevas camisetas Un ejemplo, la nueva visita del Barça Nuevos fichajes La nueva camiseta supuestamente de Argentina De las selecciones, de las selecciones que están licenciadas Nuevas camisetas del fútbol argentino Nuevas camisetas del fútbol francés Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso debería de venir Con la nueva DLC 2.0 Aparte, imagino que meterán caras nuevas y demás Vale, será un pack Debería ser un DLC grande Que tenga bastantes gigas Ya veremos Después Konami Qué es lo que nos lanza Vale, pero eso en teoría es lo que debería Ah, la nueva liga mexicana licenciada El Milan con su estadio El Inter, etcétera, etcétera, etcétera Y de aquí hasta que salga esta sesión 3 O DLC 2.0 Del eFootball 2023 También debería Konami Me imagino Anunciar algún partner más Porque dijeron Que iban a haber Varios partners más nuevos Aparte del Monza Inter Milan América de México Y toda la liga mexicana Ya veremos si Tenemos suerte Y hay algún Equipo de la MLS Que yo creo que va a poner los tiros Algún equipo de la MLS Licenciado Lo veo difícil Pero Ya veremos Qué más Qué más Aquí estamos en el Twitter De nuestros amigos de Konami España Os recomiendo Seguirlo El mejor De información de Konami Perdón De PES De fútbol En español Nuevos colores Nueva ambientación Los compañeros del equipo Fútbol Barcelona Esto para dejar Juegos en España Cuántos coles marcará Y ojo a esto Que es lo importante La imagen De la nueva Así lucirá La nueva camiseta Del Fútbol Club Barcelona Con el fichaje estrella Hombre Ya Konami Konami Ya que te curras La imagen Vale Ya que te curras la imagen Pon A los demás Fichajes Pon un ejemplo A Lewandowski Pondría A Kessie Pondría A Hay que considerar este A Rafinha ¿No? Por otro fichaje Vale Sabemos que el fichaje estrella Del Barcelona Es Lewandowski Pero Yo hubiera puesto También en el lugar De Ferran Torre Hubiera puesto aquí Kessie Y por aquí hubiera puesto A Christensen O A Rafinha ¿No? Entre otros Pero bueno Aquí se ve la imagen Chavales Esto llegará En el DLC 2.0 Los fichajes Entre ellos Como Lewandowski Rafinha Etcétera Y la nueva camiseta Del Barça Vendrán Nuevas camisetas De Argentina Nuevas camisetas Deberían de venir Del Liga de Argentina Nuevas camisetas De Francia Nuevas camisetas De Holanda Nuevas camisetas De Italia Etcétera Etcétera ¿No? Pero bueno De momento Es la primera imagen Que tenemos De cómo luciría La nueva camiseta En el DLC 2.0 Y Fútbol 2023 Bueno amigos Esta es la información Que tenemos en el día de hoy Suscríbete al canal Repita el like Nos vemos en el próximo vídeo Poco a poco Iremos traiendo información Ya esperemos A ver si Konami En este DLC 2.0 Se lo curra Y saca Un gran Un gran juego Pero Mientras no tengamos Modos Como Liga Master El modo de editar Etcétera Bueno Esperemos en los vestíbulos A ver Cómo Lucen En consolas Así que amigos Suscríbete al canal Repita el like Nos vemos Chau